Y ahora vamos camino a Versalles para lo que tuvimos que tomar el metro Y luego tuvimos que tomar nuevamente un tren del Red que es el que te lleva hasta allá Es muy importante que se fijen bien Todas las estaciones dicen el número de tren que va para allá Más que el número hay como unos retralitos que te dicen para Versalles Y llega en 5, en 4, en 3 minutos Entonces si en la pantalla el tren no está hasta arriba no es el que se tiene que subir Nosotros nos dimos cuenta que la segunda vez Así que nos fuimos primero a una que iba como a la Torre Eiffel Y entonces ahí tuvimos que hacer como un transborde La verdad es que no pasó nada porque es como la misma dirección Pero pues fíjense muy bien Y es importante que tomen este tren para allá Porque es el único que llega hasta Versalles ¿Están Byche? ¿Estánando比 Dana? ¿Están bien? Ya llegamos a la estación de Versailles Y la verdad es que estuvo bastante rápido Pensé que iba a ser un poco más de tiempo Pero no, es de estrés Y el boleto del tren cuesta 3.65 euros Solamente de ida Entonces puedes comprar los dos tickets desde el inicio O te recomiendan que llegando aquí Compres también el de regreso Para que no tengas que hacer fila después Recuerda que el Palacio de Versailles Es un imperdible en París Ya vamos llegando a Versailles Con sus orígenes en el siglo XVII El Palacio de Versailles Ha sido un pabellón de casa Una sede de poder Y desde el siglo XIX Un museo Si vas a visitarlo Debes de ir preparado para caminar Ya que este cuenta con 800 hectáreas Que incluyen los jardines Y los palacios de Trianón El ticket de entrada cuesta 27 euros Y te incluyen lo que es todo el palacio Las salas de María Antonieta Y los jardines Y gratis es esta audioguía Recuerden que te la dan en tu idioma Que puedes ponerle audífonos si quieres aquí Y si no traes audífonos No pasa nada Es así Y lo puedes escuchar Dejé los audífonos en el hotel Así que me tocará de telefonito Pero bueno Vamos a recorrer Versailles Se dice que la primera vez Que llegó Luis XIII A esta ubicación Fue en 1607 En un viaje de casa En el que quedó fascinado Con los prados y el bosque Hasta que en 1623 Decidió construir Un pequeño pabellón Pero decidió después Hacer una pequeña remodelación En 1631 Sentando base Al palacio Que ahora conocemos Estamos en la Galería del Rey Esta galería fue construida En 1964 Este pasillo fue construido Para llegar hasta los baños del Rey Todo esto que ven aquí Está hecho de mar Y la gran maravilla Es que tenía toda Toda la vista Hacia los jardines Entonces Chequen La vista que tenía desde aquí El palacio de Versailles Es enorme Así que toma un mapa Tu audio guía Y comencemos En aquella época Nos hubiera tocado Llegar a esta antesala Porque esta antesala Era para recibir A todos los nuevos elementos En la corte Aquí te recibían Antes de que pudieras Accesar a cualquier otra parte Aquí hubiera más dinero Que llegar Hace mucho tiempo De todas maneras A pesar de que fue Luis XIII Quien comenzó la construcción La mayoría de las personas Asociamos Versailles Con Luis XIV Quien lo amplió Instaló Vivió Y celebró Grandes fiestas Y banquetes aquí Este busque Que está Luis XIV A su edad De 17 años Dice Que es la representación Más bonita De él ¿Será cierto? La audio guía Te ayudará a entender Cada sala Estas se encuentran En todos los idiomas Así que no te preocupes Ve a tu ritmo Para poder disfrutar Los pisos Los techos Las telas Los cuadros Y cada detalle Que guardan las habitaciones Y ahora estamos En una De las salas Más visitadas El Salón de Espejos Hay mucha gente aquí Pero Ya nada más Está ahí al mundo Y por esto Se llamaba El Salón de Espejos Obviamente Versailles fue testigo Del poder de Francia Y Luis XIV Con sus grandes protocolos Que incluían El acostarse Y levantar De los reyes A los cuales Solo algunas personas Tenían privilegio Lo maravilloso De este salón Es que Los 17 espejos Que pusieron Representan también A las ventanas Que dan hacia los jardines Ahora Poner espejos Era como símbolo De tener muchísimo dinero En esa época Entonces imagínense Poner 17 espejos Y el tamaño De unos ventanales Era representar Completo El poder Y aparte Aquí era El lugar El lugar En donde Hacían Los grandes banquetes Pues imagínense Todo esto Lleno de banquetes Para poder recibir A tanta gente Y dar a conocer El poder Que tenía Simplemente La sala de las batallas Y los jardines Necesitan De tu energía Recuerda Llevar tu termo Con agua Y dentro También hay una cafetería Siéntate Cada vez que puedas Lo necesitarás Y aquí tenemos La coronación De Napoleón En donde Lo que lo hizo Tan famosa Fue Que está ignorando Completamente Aquí Al arzobispo Y él se autocorona A él Y a su esposa En el museo De Louvre Hay otro cuadro También representando Este momento Tan histórico Aquí podemos ver La representación De la mamá De Napoleón Porque Dicen que se negó A asistir A la coronación Entonces Lo que hicieron Pues Fue pintarla En el cuadro Para fingir Que había ido La verdad Es que si contáramos Cada historia Sobre Versalles Este video Duraría la vida Pero Es impresionante La verdad Es que En la audio Guía que te dan Al inicio Te resumen Bastante bien Todo 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 Lo que pasó En Versalles Sobre Sobre Las princesas Sobre la reina Sobre el rey Sobre Sobre Cada una De las personas Que habitaban En el palacio Creo que si algo Tenía esta familia Era El caracterizar Y poner Simplemente A la vista De todos Que ellos tenían El poder Simplemente El poder de Francia Y el poder De levantar Este tipo de cosas En el que dijeran Sí Aquí estamos Y Véanos Con nuestros Grandes jardines Que es en donde Estamos ahora Ahorita Estamos en abril Entonces Está entrando Apenas la primavera Se dan cuenta Yo vengo un poco Abrigada Porque si hace frío El aire está frío De repente Estamos amaneciendo Como 4 grados Y durante el día Sube un poco la temperatura Pero vuelve a descender Muy rápido Entonces Si vienen En esta época Es importante Que traigan Con que abrigarse La temporada Está increíble Yo lo catalogaría Como temporada baja Y creo que es un Gran mes Para venir A París Oigan Una cosa bien Importante De mencionar La mala suerte Que tuvimos Es que en estos momentos Las habitaciones De María Antonieta No están abiertas A la hora Están en nuestra ocasión Por lo cual No las pudimos ver En otra ocasión Que estuve por aquí Yo ya las vi Pero Digo La verdad es que Si vienes hasta Hasta Versalles Y no puedes ver Eso tan representativo Creo que si es algo Que duele un poco Sobre todo Porque está incluido En el costo del boleto Inclusive dice Este Que incluye Las habitaciones De María Antonieta Y ni siquiera Hay un descuento Este tipo de cosas Creo que A veces como turistas Nos molestan un poco Pero también entendemos Que pues el dinero Es una aportación A todo el castillo Y la verdad es que Pues para eso se utiliza Para seguir remodelando Y conservando Cada uno de los lugares Para que después Los podamos seguir visitando Si a estas alturas Aún tienes energía Puedes caminar O pagar 8 euros Por tomar un trenecito Que te llevará Hacia los trianones Recuerda que todos estos Tienen costo extra Al boleto original Estamos en el pequeño Trianón Que es el lugar En donde María Antonieta Venía a desayunar Ahorita en esta sala La primera persona Que comió aquí Fue Luis XV Y originalmente Se le ocurrió Una idea Un poco loca Que era Que de la parte Del sótano Subieran unas mesas Como un tipo elevador Ya con toda La comida servida Pero esto no se logró Solamente fue una idea Oigan pues Les tomé un video Ilegal No sabía Que no se podía Hablar adentro Si se podía grabar Pero no podía hablar Y me regañaron Me dijeron Que no podía hablar Que estaba haciendo ruido Entonces bueno Pero ya nos enteramos De la idea loca De Luis XV Y pues estos son los jardines Y la verdad es que No tengo ni idea De lo que significa triatón No sé Lo voy a investigar Pero por lo que veo Es como una tipo Casa de campo Y bueno Son Las 7 de la noche Aquí Todavía hay luz Justamente Están cerrando Oigan Bueno Para mi opinión Está increíble Quedarse hasta esta hora Porque van a tener Mira nada más Versalles Para poderse tomar Las fotos que quieran Y Los videos que quieran La verdad es que recuerden Siempre pararse temprano O aguantar Hasta que los lugares cierran Es increíble Vean Ya no hay nadie Para mi solita Versalles Y así despedimos Versalles El día de hoy Miren nada más Si este video te gustó Suscríbete a mi canal No olvides compartir Manita arriba Y vámonos de viaje ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!